Música Me gusta ver el agua por las acequias Me gusta ver el agua por las acequias Me gusta ver el vino por las bodegas Cada cual por su lado y que así sea Pero no mezcle nunca vino con agua De dos cosas tan buenas no haga una mala Separaditas tienen mucha importancia A juntar estas cosas está la naturaleza El agua de pasada sube a la cepa Y no precisa el vino más agua que esa Otra más compadre Música Me gustan los cogollos en las tonadas Me gustan los cogollos en las tonadas Y las cuecas con aro cuando se paga Trago a los cantores como Dios manda Costumbre de mi tierra Carneo y farra Cazuela de gallina Parlea la masa Y el vino que sea puro Nunca con agua Cazuela de gallina A juntar estas cosas está la naturaleza El agua de pasada sube a la cepa Y no precisa el vino más agua que esa Cazuela de hayan A juntar estas cosas está la naturaleza Gracias.